Una de la tarde con 26 minutos y nos vamos de inmediato en diferido con un evento organizado por el congresista William Monterol Abregú. Se trata de los desafíos y propuestas de mejora para la educación tecnológica en el Perú con miras al Bicentenario. Veamos. Este evento académico se organiza en el marco del centésimo quincuagésimo quinto aniversario de Fundación Institucional del Instituto de Educación Superior Tecnológica Pública José Pardo. del Instituto de Educación Superior Tecnológica Pública José Pardo, alma mater que forma tecnólogos altamente calificados para nuestro país. Nos complace estar presentes en este recinto denominado Alfredo Andrade Carmona, que es un recinto que se construye justamente para las diversas actividades académicas organizadas por los congresistas y esta mañana el congresista William Monterol Abregú es quien ha gestionado justamente el que podamos estar aquí presentes. Invitamos para inaugurar este evento académico a las autoridades que nos acompañan y entre ellos el congresista William Monterol Abregú, congresista de la República, la doctora Quilla Sumac Miranda Troncos, directora regional de Educación de Lima Metropolitana, la señora Ana Victoria Alfaro Carlin, directora de los Servicios de Educación Técnico-Productiva Superior Tecnológica y Artística del Ministerio de Educación, el señor Javier Matos Quintanilla, subdirector de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo, y obviamente a la directora general del Instituto de Educación Técnico-Público, José Pardo, la señora Rosalín Chávez Monterol. Le damos la bienvenida y un cordial voto de aplauso para todos ellos y les invitamos a pasar a la mesa. 155 años atrás nos sitúan en el gobierno del general Juan Antonio Peset, quien en 1864 funda la denominada en aquel tiempo Escuela de Artes y Oficios, la misma que funcionó hasta el origen de la guerra con Chile en 1879 y que estuvo durante 25 años cerrada y que luego justamente gracias al gobierno de José Pardo y Barrera fue reabierta fue reabierta el 24 de septiembre justamente de 1904, de allí que el aniversario de la institución sea en esta fecha. Luego, en 1950, en reconocimiento justamente al presidente José Pardo, es que esta Escuela de Artes y Oficios adquiere una nueva denominación y que es la que hoy conocemos como Instituto José Pardo. En el marco del Bicentenario y justamente en el marco de un desarrollo de la tecnología y de las tecnologías en el presente y en el futuro, es que se celebra este evento. Vamos a invitar para las palabras de bienvenida y para la inauguración del acto académico al doctor William Monterola Abregú, congresista de la República, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Primero, permítanme darle la bienvenida a cada uno de ustedes a este auditorio y conocer el primer poder del Estado. En nombre del presidente del Congreso de la República, a cada uno de los excelentes ponentes que se encuentran el día de hoy aquí, y también a la directora del Instituto José Pardo. Asimismo, como representante del Congreso y de una región muy pobre que requiere la educación para dejar la pobreza, comparto con el Ministerio de Educación y sus instituciones las metas educativas para eliminar las brechas de la educación pública y la privada entre la educación rural y urbana, atendiendo su diversidad cultural. Impulsar y promover la educación e investigación científica y el uso de las nuevas tecnologías educativas en el sistema educativo nacional. De esta manera, garantizar que el sistema de educación superior y técnico productivo se convierta en un factor favorable para el desarrollo de la competitividad nacional e impulsar la acreditación de las instituciones prestadoras del servicio educativo en todos los niveles del país. Por estos motivos, junto con la directora del Instituto José Pardo, hemos trabajado este evento. Como muestra de la necesidad de impulsar la educación y lo que hemos puesto al José Pardo como un modelo que debe visualizarse no sólo por la riqueza cultural y educativa, sino por su historia, que significa la educación técnica en nuestro país. El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, José Pardo, es el alma mater de la educación tecnológica del Perú que ha contribuido al desarrollo de nuestro país formando miles de profesionales técnicos de alto nivel durante lo más de 155 años de existencia que tiene fue creado el 23 de octubre de 1848 por el presidente Ramón Castilla como Escuela de Artes y Oficios. Empezó a funcionar en 1864 siendo su director Manuel de Mendibure Bonet durante la guerra con Chile en las batallas de San Juan y Miraflores. Se usaron cinco cañones fabricados en el Instituto con tecnología alemana. Sus alumnos integraron el batallón de Cabitos y simularon en defensa de Lima. La misión del José Pardo es brindar un servicio formativo integral, pertinente, inclusivo y de calidad a fin de facilitar la inserción laboral de sus egresados promoviendo el emprendimiento, contribuyendo así al desarrollo y la competitividad del país. Asimismo, estamos trabajando conjuntamente con la directora un proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública la protección y puesta en valor y restauración local del Instituto Superior Tecnológico Público José Pardo. Proyecto de ley que crea el marco legal para proteger y promover un monumento histórico patrimonio de nuestro país con la finalidad de procurar el adecuado tratamiento de los talleres que actualmente brindan, sean modernizadas y presenten un adecuado servicio educativo a todos los jóvenes que actualmente estudian ahí, así como a los jóvenes que pudieran estudiar en el futuro. Finalmente, consideramos que este evento debe tratarse de temas como en especial importancia. En número uno tenemos nosotros el barco narrativo vigente en el Perú sobre institutos tecnológicos a cargo de Ana María Victoria Alfaro Carlin, directora de Servicios de Educación Técnico Productivo Superior Tecnológica y Artística. Bienvenido. También tenemos la presencia del señor Javier Matos Quintanilla, subdirector de Promoción y Empleo y Capacitación Laboral. También tenemos la presencia del señor Javier Enrico Dávila Quevedo, asesor institucional de la Sociedad Nacional de Industrias. y en de Escuela y Cultura, cómo abordar la transformación digital, a cargo de César Augusto Soto Caballero, líder de la transformación digital. También tenemos acá el señor José Luis Mantari Laureano, investigador de CONCITEC. La visión de la educación técnica en América y en el mundo, a cargo del señor Ricardo Gutiérrez, asesor académico de Puerto Rico y Orlando, y Orlando en Estados Unidos. Finalmente, queridos estudiantes del Instituto José Pardo de Guerrera, los quiero dejar, no quiero dejar que los expositores que nos darán muchas luces sobre la educación técnica en nuestro país, no sin antes permitirle decir algo que siempre he tenido en cuenta en toda la vida cotidiana, y creo que es algo real y que ustedes van a corroborar. Los técnicos son los que en realidad pueden modificar los medios de producción y crear la riqueza. Los profesionales solo pueden administrarla. Doy por inaugurado este evento desafíos, propuestas de mejora para la educación tecnológica en el Perú con miras albicentaria. Muchas gracias. Han sido las palabras del congresista William Monterol Abregú, a quien agradecemos su intervención y acto inaugural. Los escenarios pedagógicos del futuro que son en realidad el presente exigen rediseñar la ejecución del currículo, repensar el desarrollo de la investigación y el desarrollo tecnológico. De allí que el proyecto de ley que declara como interés nacional la reducción de brecha por las diferencias del servicio educativo, dando impulso así al desarrollo tecnológico del país, es una demanda que compete en sumo grado por función justamente a la Dirección de Educación y en particular a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. En ese momento invitamos a la doctora Kiyasumak Miranda Troncos, responsable de este sector, directora regional de Educación de Lima Metropolitana, para dirigir su saludo protocolar a la institución José Pardo Alma Mater del desarrollo tecnológico del país en el centésimo quincuagésimo quinto aniversario de vida institucional. Doctora, recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días con todos y con todas. Estimado congresista William Monterola, muchas gracias por recibirnos y por haber gestionado estar en este espacio del Congreso de la República y poder tener este evento en este lugar. En realidad los poderes del Estado y todo el Estado en su conjunto estamos para servir. Y este trabajo conjunto permite que sigamos avanzando. Gracias por haber gestionado este espacio. Y este espacio nos permite celebrar los ciento cincuenta y cinco años de nuestro querido y del cual estamos orgullosos, José Pardo. Yo quisiera que ustedes, queridos estudiantes, a todos los que están invitados, a la mesa de honor, a la directora de Educación Superior del Ministerio de Educación Ana Alfaro, a nuestra querida Roselín, directora del Pardo, con la cual tenemos una relación de mucha confianza, al Ministerio de Trabajo, representado en Javier, con el cual tenemos que trabajar ineludiblemente, directamente y permanentemente en bien de los estudiantes. Así también a nuestros amigos que están aquí de la empresa privada, a los ex estudiantes que se encuentran en este momento, que ya han sido seguramente egresados del José Pardo. A todos ustedes, la gran familia, y sobre todo a la maravillosa plana docente que también está por aquí, y a los queridos y queridas estudiantes que están mirando. Yo quisiera que tengan esta foto que yo tengo en este momento, estas caritas que veo y realmente para nosotros solamente hace agrandar la responsabilidad que tenemos con ustedes. ¿Qué significa para nosotros el José Pardo? En realidad, saber que el 80% de estudiantes de José Pardo pueden conseguir trabajo, están empleados, eso es un gran logro. Y eso se debe al trabajo comprometido, al trabajo esforzado de los maestros, del equipo directivo, de las maestras que cada día hacen posible tener un esforzado día a día, cotidiano con ustedes, pero sobre todo de estudiantes comprometidos. Muchos de los estudiantes de José Pardo y seguramente la directora me corregirá, tienen trabajo, es decir, estudian y trabajan. Y este lugar, entonces, se convierte justamente en un espacio que necesitamos como país porque tenemos cada día más de un millón ochocientos peruanos y peruanas que no estudian y trabajan. El 18% de nuestros jóvenes en edad desde los 17 a los 20 años están sin estudiar y trabajar. Eso no puede seguir sucediendo. Necesitamos seguir fortaleciendo la educación técnico-productiva y José Pardo, que en este momento tiene además el 90% de estudiantes varones y solo el 10% de chicas, ahí también tenemos un reto. Seguir captando estudiantes, seguir fortaleciendo la educación de nuestro José Pardo para poder seguir siendo esa fortaleza de la educación técnica, ese lugar donde se forman peruanos y peruanas que hacen educación técnica de calidad y son profesionales para nuestra ciudad y para nuestro país, pero además quisiera invitar a levantar las manos las chicas que están estudiando en José Pardo, las que son mujeres, a ver, esas son las chicas que tuvieron el valor, tuvieron la decisión y seguramente el apoyo de su familia para decir yo puedo, yo quiero y yo voy a estudiar educación en José Pardo, quiero ser mecánica automatriz, quiero hacer computación, quiero hacer todas esas carreras que se decían que no pueden, pero ustedes pueden, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, directora, hay un reto, cómo seguimos jalando a las chicas, cómo seguimos convenciéndolas que sí pueden y que justamente la educación no tiene género y que la fortaleza de los seres humanos es justamente esa complementariedad donde estamos hombres y mujeres luchando por un país mejor, por una ciudad mejor. Como Dirección Regional de Educación, nuestro compromiso permanente de hoy y de siempre de sostener que ustedes tengan las herramientas necesarias con todo lo complicado que es nuestro estado, pero tenemos un apoyo de la empresa privada en el fideicomiso al cual tenemos que darle patines para que siga ayudándonos a fortalecer ese José Pardo que queremos, ese espacio que queremos fortalecido con equipamiento de primera, con maestros preparados, capacitados, pero sobre todo con estudiantes, chicos y chicas, hombres y mujeres que trabajan y muchos tienen familia que estudian en condiciones dignas, en condiciones correctas, en las mejores condiciones para nuestra ciudad y para nuestro país. Feliz aniversario a mi querido José Pardo. Gracias. Bien, estamos en la transmisión en diferido del evento sobre los desafíos y las propuestas de mejora para la educación tecnológica en el Perú con miras más bien al bicentenario de la independencia de nuestro país que se desarrolló en el edificio Alberto Andrade Carmona o más bien en el auditorio de ese mismo nombre en el edificio Juan Santos Atahualpa, una sede del Congreso de la República. Este evento es organizado por el congresista William Monterola y vamos a continuar con esta transmisión en diferido. Agradecemos las sentidas palabras de la directora regional de educación la doctora Kia Miranda Troncos. Efectivamente, el alto nivel de empleabilidad de esta casa de estudios la sitúa como un referente para la formación tecnológica de nuestro país y bien lo ha referido la directora regional de educación de Lima Metropolitana. Esta alta empleabilidad se debe a un factor que es el compromiso el compromiso de docentes y estudiantes y más aún en un mundo o en un país en el que se requiere la complementariedad distinta del género en el desarrollo tecnológico de hombres y mujeres. Vamos a recibir ahora la señora Ana Alfaro Carlin quien es asesor y consultora de educación superior en el Ministerio de Educación y actualmente se desempeña como directora de servicios de educación técnico productivo superior tecnológico y artística en el Ministerio de Educación para presentarnos una reflexión académica en torno al marco normativo vigente en el Perú con respecto a los institutos tecnológicos. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días con todos en principio agradecer la invitación siempre para el Ministerio de Educación y desde la dirección es grato compartir estos momentos muchas gracias a la directora al congresista y a toda la mesa directiva que me acompaña en estos momentos. Bueno en primer lugar felicitarlo felicitar por su aniversario al Instituto José Pardo felices del servicio educativo de calidad que brindan y para eso estamos estamos para trabajar en conjunto y para darle lo mejor a nuestros chicos a nuestros estudiantes y como decía la directora Quilla hace unos momentos lo principal para nosotros es que estudien y que realmente se puedan insertar en el mercado laboral que estudien en carreras pertinentes que respondan a los requerimientos actuales y futuros de los diferentes sectores económicos y para eso estamos día a día para trabajar en conjunto porque como ministerio solos no podemos trabajar tenemos que trabajar en conjunto ministerio de la dirección regional y cada uno de los institutos director equipo directivo y docentes también para poder brindarle lo mejor a cada uno de los estudiantes que los veo acá y de verdad es feliz siempre compartir estos espacios con ustedes y los felicito chicos sigan adelante en lo que están en lo que están estudiando y depende de nosotros también que se puedan insertar y sostenerse en el mercado laboral que hoy no es fácil pero sabemos que cada uno de ustedes los va a lograr bueno esto es un poco para contarles para conversar sobre el marco no solo sobre el marco normativo sino sobre las acciones que está desarrollando el ministerio sobre todo la dirección de educación superior tecnológica desde noviembre desde el 2016 como todos ya conocemos y a los estudiantes también los invito a revisar la ley la ley que nos enmarca que es la ley de institutos y escuelas de educación superior tecnológica y que incluye también la carrera pública de sus docentes lo que respecta a la ley y es dentro de los principios que plantea la ley y los fines en primer lugar es formar personas en diferentes campos de la ciencia de la tecnología y de la docencia también la ley de institutos no solamente aborda el tema de institutos tecnológicos sino también de institutos pedagógicos por eso dentro de sus fines se incluye formar personas dentro del ámbito de la tecnología y también de la pedagogía pero como formar personas dentro de un ámbito de calidad brindando un servicio de calidad uno cuando hablamos de un servicio de calidad es una oferta formativa o programas de estudios pertinentes que respondan como les dije hace un momento a los requerimientos actuales y futuros de los diferentes sectores económicos si brindamos un servicio educativo de calidad el resultado que vamos a tener son estudiantes o jóvenes formados formados con todas las competencias necesarias para insertarse en el mercado laboral y por lo tanto contribuiremos al desarrollo del país y la sostenibilidad de su crecimiento promovemos con la ley promover el emprendimiento la innovación y la investigación aplicada hoy como ya conocen no solamente están los institutos superiores tecnológicos también tenemos ya las escuelas de educación superior tecnológica actualmente tenemos escuelas privadas pronto esperamos tener escuelas públicas donde sean el referente nacional en las escuelas públicas se exige desarrollar el eje de investigación e innovación sin embargo eso no quita que nuestros institutos también lo desarrollen y estoy segura que el José Pardo también lo desarrolla ¿cuáles son los principios de la educación? hay dos principios que son fundamentales uno es la calidad educativa la calidad educativa no solo pasa por contar con carreras con programas de estudios pertinentes sino también por contar con una buena infraestructura un buen equipamiento actualizado y sobre todo y lo principal es contar con un equipo directivo y de docentes actualizados un equipo directivo y docentes no solo actualizados en lo tecnológico sino también en la parte pedagógica que siempre digo para el docente de educación superior tecnológica es un doble reto no solamente es estar actualizados con los requerimientos permanentes del mercado sino saber de didáctica saber de didáctica pedagógica sino cómo llegamos a nuestros estudiantes es doble reto sí porque no tenemos la formación docente quizás algunos de los docentes que están actualmente sí la tienen porque hay muchas vinculados sobre todo a las competencias transversales o a las competencias de empleabilidad pero como les digo es un doble reto y ahí estamos vemos mucha iniciativa de nuestros docentes también y como ministerio apoyándolos en el fortalecimiento de capacidades ¿qué buscamos con la educación superior tecnológica? antes de que buscamos ¿en qué estamos? en la educación superior tecnológica hemos iniciado recientemente el proceso de optimización se habla mucho del proceso de licenciamiento el proceso de licenciamiento es el cumplimiento de cinco condiciones básicas de calidad que la debe de cumplir cada uno de los institutos públicos o privados por lo menos para decir estamos en el primer escalón para brindar un servicio de calidad el primer escalón les digo porque no es inamovible siempre estamos hacia más hacia mejora y buscamos que estar licenciado y cumplir con las cinco condiciones básicas de calidad es el inicio pero ¿qué pasa con nuestros institutos públicos? hemos empezado hace un poco más de un año con el licenciamiento de los institutos privados a nivel nacional aproximadamente tenemos 54 institutos privados licenciados sin embargo ya iniciamos el proceso de optimización que es previo a que los institutos públicos se puedan licenciar pero ¿qué significa el proceso de optimización? el proceso de optimización es fundamental como país porque en principio tenemos estamos ya en elaboración y trabajando conjuntamente con los diferentes gobiernos regionales el diagnóstico regional para conocer en principio la pertinencia la pertinencia de cada una de nuestras regiones para que la oferta formativa de cada instituto responda a esa pertinencia regional pero en segundo lugar y parte del proceso de optimización también es la identificación de las brechas con respecto a las cinco condiciones básicas de calidad para poder iniciar planes de fortalecimiento en los institutos y lograr el licenciamiento el proceso de optimización es un proceso liderado por cada una de las regiones y acompañado por el ministerio es importante que cada una de las regiones se comprometa con este proceso porque quien más que ellas conocen lo que pasa en cada uno de los institutos y luego de eso iniciaremos el licenciamiento de nuestros institutos públicos para este año se tiene como meta cuatro institutos públicos y progresivamente durante el otro año continuaremos esperemos tener más como meta la tenemos como ministerio pero estoy segura que vamos a tener más institutos públicos licenciados el proceso de licenciamiento nos da lugar una de las condiciones básicas de calidad tiene que ver con el régimen académico tiene que ver la manera en la que desarrollamos los programas de estudio y como llegamos a los estudiantes esto responde a tener programas pertinentes contamos en el ministerio con un catálogo nacional de la oferta formativa donde ya existen programas de estudios de mayor pertinencia a nivel nacional que los institutos los pueden tomar como referentes para incorporar estos programas de estudio en el catálogo que hemos hecho trabajar con el sector productivo educación superior tecnológica no puede trabajar de espaldas al sector productivo tenemos que trabajar en conjunto porque podemos definir nuestra oferta formativa pero si no contamos con comités consultivos en cada una de las regiones y en cada uno de nuestros institutos nuestras carreras no se van a actualizar permanentemente también contamos con bueno con los IDEX los institutos de excelencia en los institutos de excelencia lo que buscamos que sean referentes a nivel a nivel de cada una de las regiones y poder generar redes para progresivamente ir ayudando e ir fortaleciendo a todos los institutos de la región como les contaba previamente el desarrollo de los programas de estudios pertinente parte desde el análisis productivo analizamos las diferentes actividades económicas no como ministerio como ministerio tenemos especialistas que son metodólogos en el análisis productivo pero si no lo trabajamos con cada uno de los expertos o los representantes del sector productivo no vamos a lograr las competencias necesarias que tenemos que llegar en cada uno de los programas o que nuestros estudiantes tienen que lograr al finalizar el desarrollo de los programas identificamos las competencias y las incorporamos en los diferentes programas de estudio pero que es lo interesante de identificar las competencias por actividades económicas vamos a tener un conjunto de competencias vinculadas con una actividad económica identificamos los diferentes programas de estudios en diferentes niveles formativos de la educación superior y que nos permite transitabilidad una carrera de nivel técnico puede tener cuatro competencias por decir un número y una carrera de nivel profesional técnico puede tener cuatro o cinco competencias pero pueden haber competencias que son vinculantes o similares y podemos convalidar eso nos permite que si queremos continuar con carreras de nivel superior podemos convalidar capitalizar nuestro aprendizaje y nuestro tiempo de estudios es menor con respecto al desarrollo profesional docente con respecto al desarrollo lo que buscamos es docentes de calidad docentes que vayan a la calidad permanentemente en el ministerio se viene desarrollando el fortalecimiento de capacidades se ha desarrollado módulos módulos virtuales donde han podido desarrollar no solo docentes sino también directivos diferentes temáticas y una de ellas por las que hemos empezado es por el tema de didáctica partimos del hecho de que los docentes conocen la parte tecnológica están actualizados en su temática entonces si es necesario y es por donde iniciamos es el tema de didácticas aplicadas también hemos iniciado y continuamos con el desarrollo de módulos vinculados con TICS con TICS